hola muy buenas a todos gente de trekking review hoy estamos aquí en el stand de rap y fijaos lo bien acolchado y bien abrigado que voy es que ojalá pudieras estar dentro de esta electron pro de rap se siente como si estuviéramos rodeado de un cojín ultra ligero y muy caliente y es que estamos aquí con esta electron pro de la casa rap una casa conocidísima por el mundo de las plumas una chaqueta con un relleno de pluma de ganso que alcanza los 800 queens de poder calorífico es decir nos va a permitir estar en el exterior en temperaturas de menos 5 menos 10 grados muy pero que muy cómodos una chaqueta que ya os digo 800 fp de poder calorífico este queen tanto que nos gusta hablar de ello siempre hablamos mucho del poder calorífico de las chaquetas y es que esta es una chaqueta muy caliente que cuenta con algunas características que nos han gustado muchísimo por ejemplo lo primero de todo la sensación la comodidad de estar dentro de la chaqueta muy bien acolchada muy suave muy cómoda ideal para ponérnosla en cualquier tipo de situación donde hace mucho frío y es que la verdad también es un wind stopper muy grande es decir tenemos un vertex quantum es decir este tejido más resistente en el exterior que cuenta con 20 deniers de resistencia lo que lo hace pues eso un buen stop del viento no nos sirve de impermeable pero tiene tratamiento de wr con lo que sabemos que es un poco repelente al agua fijaos en estos colores hay muchos más colores pero esta es la gama que hemos elegido para enseñaros puños muy cerrados muy compactos aquí veis con un poco de ajuste con una goma para que no entre el frío por la zona del brazo y si nos fijamos en la chaqueta una chaqueta muy ligera que pesa tan sólo 520 gramos con una capucha muy grande por si queremos incorporar algún casco durante la ruta que estuviéramos haciendo y una chaqueta sin lugar a dudas una de las joyas de la corona para esta marca rap el precio alrededor de los 300 euros si tenéis más dudas sobre esta chaqueta nos lo podéis preguntar en trekking review o en nuestros pues en nuestras redes sociales y estaremos encantados de responderos siempre que tengamos la respuesta esperemos que os haya gustado este pequeño adelanto de esta electron pro de rad y nada nos vemos y hasta la próxima